Muy buenas tardes, tengan todos y cada una de ustedes, es un verdadero placer para su servidor tener la oportunidad de saludarlos esta tarde, esta bonita tarde soleada, donde con este magno concierto que da el orgullo de Guadalupe, que es nuestra banda sinfónica, que dirige y lo hace de manera muy profesional, nuestro amigo Aldo López Márquez, nuestro reconocimiento a estos más de 85 jóvenes, niñas y niños, jóvenes todos, guadalupenses, que le han dedicado parte de su tiempo a formarse como grandes artistas y que han puesto en alto el municipio de Guadalupe, no sólo en la tierra propia, sino en el extranjero, cada día son más los que nos solicitan que nuestra gloriosa banda acuda a poner en alto el nombre de Guadalupe. Y por ello nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento, pero sobre todo destacar que no ha sido casualidad el que arranquemos este importante festival cultural con este hermoso concierto. Es una manera de agradecer y de demostrarles a ustedes, a sus padres de familia, que nos permiten, que les autorizan que salgan, que pongan en alto el nombre de Guadalupe, de verdad nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento. Que esta Semana Santa nos sigan disfrutando en familia, en Guadalupe, donde todos trabajamos juntos para hacer que Guadalupe funcione mejor. Enhorabuena y muchas felicidades. Así es, del 11 al 23 de abril, todas las actividades del 25º Festival Cultural Guadalupe, y por supuesto haremos que Guadalupe en Guadalupe funcione mejor. Y como ya lo comentaba el alcalde, licenciado Enrique Guadalupe, Guadalupe Flores Mendoza. A continuación daremos a conocer las actividades del programa general del Festival Cultural Guadalupe 2017 a través de un video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!